Y a propósito de las expectativas que se están generando en Guatemala con el nuevo gobierno de Alejandro Jean Matei, nos comunicamos con nuestra colega Cindy Regidor, que nos tiene un reporte especial desde Ciudad de Guatemala. Gracias, Carlos Fernando. Aquí en Guatemala se viven los primeros días de la transición de gobierno entre el presidente saliente Jimmy Morales y el presidente electo Alejandro Jean Matei. Para hablar acerca de las expectativas y los retos que deberá enfrentar el presidente electo Alejandro Jean Matei, conversamos con Gustavo Verganza, analista, político y director de Mirador Electoral. Esto fue lo que nos dijo. ¿Fue el proceso electoral guatemalteco transparente? Sí. El proceso electoral guatemalteco siempre se ha caracterizado desde 1984, cuando se realizaron las primeras elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, por ser realmente un proceso competitivo y muy abierto y transparente en sus resultados. Es decir, los resultados están, como dijéramos, sellados y blindados contra cualquier posibilidad de fraude, porque los resultados, todo el proceso descansa en los hombros de las juntas receptoras de votos, de los ciudadanos, de las juntas departamentales y de las juntas municipales. ¿Por qué el abstencionismo fue tan alto? ¿Un 43% de la población no fue a votar? Bueno, hay que tomar en consideración que este fue un proceso atípico, que desde el principio se caracterizó por el hecho de que hubo bastantes procesos judiciales que, al final de cuentas, sacaron de la contienda a cuatro candidatos que eran relevantes. Dos de ellas acumulaban el 22% del electorado y eso ocasionó frustración y hasta cierto punto un descrédito del proceso electoral. ¿Qué representa la victoria de Alejandro Llamatey? ¿Promete cambios? Bueno, la victoria de Llamatey es el reflejo de la incapacidad de Sandra Torres para poder ir más allá de su base electoral. Es decir, lamentablemente para Llamatey no es tanto que se haya votado por él, sino que se votó para prevenir que Sandra Torres no llegase al poder. Es decir, ella tenía desde el principio del proceso un alto porcentaje de gente que decía que nunca votaría por ella, que en algún momento llegó hasta el 54%. Y lo que vemos en los resultados electorales es que, por ejemplo, Sandra Torres se quedó casi al mismo nivel de lo que había conseguido en la primera vuelta. Es decir, fue una victoria contra Sandra Torres, más que una victoria de Alejandro Llamatey. ¿Qué tipo de visión, de ideas trae Llamatey? Es una visión muy conservadora y proempresarial. En términos sociales, por ejemplo, lo que vemos con Llamatey es una resistencia en contra de... Bueno, un llamamiento a valores de la familia tradicional en contra del aborto, en contra del homosexualismo, del matrimonio igualitario. Y también en términos económicos lo que vemos es, pues, en primer lugar por el hecho que haya nombrado a un expresidente del CACIF, de la Coordinadora Empresarial de Guatemala, como ministro de Economía en su gabinete, pues, muestra entonces qué tipo de tendencia va a tener su gobierno. ¿Qué significa la victoria de Llamatey para el resto de la región centroamericana, para la democracia, sobre todo con países con situaciones convulsas como Nicaragua, Honduras? Bueno, en el caso de las relaciones exteriores, pues, realmente no ha pergeñado ningún tipo de programa el presidente Llamatey. El canciller Pedro Brolo es una persona joven que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante un tiempo y luego fue su candidato a alcalde, pero no hemos sabido cuál va a ser su posición ante Centroamérica y ante el multilateralismo, que son el multilateralismo, es una de las grandes bajas durante el gobierno de Jimmy Morales, como tú sabes, pues, es decir, el gobierno se enfrentó a la ONU, el gobierno se enfrentó a la Unión Europea, el gobierno asumió una posición muy ambigua con respecto a Nicaragua, se acercó mucho a Honduras, pero en realidad hasta el momento no sabemos qué cambio va a haber, qué cambio va a haber o qué continuidad va a haber con el canciller Pedro Brolo. Eso es lo que dice el analista Gustavo Berganza sobre el nuevo gobierno del conservador Alejandro Jean Matei, que tomará posesión en Guatemala el 14 de enero del próximo año. Continuamos con la presa política excarcelada, Irlanda Jerez. Gracias. 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 Gracias.